Bueno, salimos medianoche ¡A la mierda! ¡Tres, dos, uno! ¡Cambia! La pareja revelación Keder y Sabrina Una vez más ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tal conexión? ¡Tres, dos, uno! A ver, por favor no te vayas ¡No te vayas! ¡Tres, dos, uno! ¡A ver, Sabrina! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡A ver, Sabrina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!